Sharing family time. Las actividades realizadas en familia fortalecen el amor, la comunicación y la relación entre todos los miembros de la familia. Hay actividades familiares como los juegos en casa y actividades fuera de casa. Entre las primeras tenemos jugar bingo, naipes, dominós y también videojuegos. Además, podemos invitar amigos. Estas actividades en casa son bastante económicas y todas pasan un buen rato en un ambiente hogareño. Estas actividades en casa son bastante económicas y todas pasan un buen rato en un ambiente hogareño. Estas actividades son bastante económicas y todas pasan un buen rato en un ambiente hogareño. Estudios deportivos, culturales y otros. Por ejemplo, practicar deportes, ir al cine o al teatro. Hacer un viaje con la familia sería una experiencia enriquecedora. Es un sueño hecho realidad. Viajar dentro del mismo país es igualmente gratificante. Todo depende del presupuesto familiar disponible. Gracias por ver el video.